Música Tú dijiste totalmente distintos, pero tuvo una razón esto Es lo que yo comentaba, hasta cuando va a aguantar Aurich presionando de la manera como hizo el primer tiempo El segundo tiempo ya se sintieron eso, no pudieron hacerlo, lógico Y ya el fútbol se hizo de ida y vuelta En estos partidos de ida y vuelta, el equipo que más saca ventaja habitualmente es Cristal Por la velocidad de sus hombres, por la habilidad de sus hombres El ida y vuelta Ah, claro El ida y vuelta que se dieron con espacios en el segundo tiempo Por eso es que Eric termina siendo figura, acá es la primera de ellos La primerita Este es de arranque, este es comenzando el segundo tiempo Y el trabajo que no tuvieron los centrales en el primer tiempo lo tuvieron largamente En el primer tiempo tuvieron impecables, anticipando, cortando, ganando arriba Pero el segundo tiempo tuvieron que ir a los cruces en muchas ocasiones Cuatro o cinco tapadas Aquí hay una de Pacheco que es increíble, ¿no? La del palo, esta Esta es una, esta es la primera Ah, no, esta es la primera que cruza Le pega muy abierto Sí, 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 esta es la primera que cruza Luego le viene la otra que es más por el medio Que va al palo, pero Un buen partido, creo yo Un buen partido, dos equipos que se brindaron, que dieron todo Esta es la jugada que Pacheco va bien Y ha vencido Diego y la pelota que choca en el palo De ahí, después de esto, ya Oris prácticamente no llegó No entró al partido Bazán Y Noroña tampoco Al salir de Engifo Ya Reboredo agarró harta confianza también Bazán tampoco entró en el partido La intención del cambio fue buena, pero tampoco entró al partido Y termina Cristal haciéndolo figura Porque comienza a llegar por todos lados Izquierda, derecha, ¿no? Para mí hay dos claves de Delgado Una desde fuera, que es la de Yotun La de Yotun es una mano espectacular La de Blanco, esta Esta es la que salve el partido Este es el Eric que yo conocí mucho tiempo El Eric Salvador Exacto, exacto Y no hay fuera de juego No, no hay fuera de juego Hay un mal movimiento de uno de los ¿Quién habilita a Blanco? Llegando a pisar el área Yotun Sí, sí, pero por eso Cuando Yotun retrocede Ya no tienen más poder por el lado izquierdo El que se recostaba por ese lado izquierdo Era otra vez Yotun acá Era Lobatón Pero ya Loba también Las piernas ya no lo respondían Y al ingreso de Cheputle Dio cierta, digamos Complemento a Lobatón Iba a terminar acá siendo un golazo, ¿no? Porque quiere sombrearle la pelota Pero al final nos vamos a Trujillo Ahí está ya una de las últimas